¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, si te tenían que recoger con pala De como te dejaba este wey Con su subfusil El wey que solo lleva su fusil Es nuestro siguiente jugador odioso Uy, mi hermano, la que se viene Te voy a atravesar la caja cual Johnny Sin Salana Road Pónganle condón porque se viene esta kill Ah, ¿no te bastó con un subfusil? No hay pedo ¿Otro? ¿Qué pasó, mi hermano? Adiós Jiji, desinstalado Y directito a jugar Free Fire 2 El siguiente jugador odioso Y este yo creo que todos en los comentarios Van a decir, hijo de la verga, me acaba de tocar Ese wey es un pinche perro Te estás peleando, te encuentras alguien bueno Empiezan ahí a construir, edit por aquí Edit por allá, tú tienes la pelea de tu vida Tú estás concentrado, en un momento De la pelea, tú dices, verga Me voy a imaginar que estoy escuchando la canción de Rocky Porque este wey, si se está poniendo bien cabrón Así te estás inspirando Te limpias el sudor, estás así En tu mejor momento Y de la nada se cae el building Y dices Hay con su pinche man, hay con su pinche man Hay con su pinche man, hay con su pinche man Y un wey llega Los tumba a ambos Y se empieza a reír Hace su emote el hijo de la verga El wey que tira todo Como nuestro siguiente jugador odioso A huevo, aquí hay pelea Se van a armar los pinche chingadasos Ahora sí, mi hermano Me preparé toda la pinche partida No vi a nadie Y ahora sí se viene la pelea A ver Aquí Mira Ah no Todavía falta más Es que hay que calcular bien ¿No? Donde vas a pegar el El tiro ¿No? Clave Para que De verdad le logres hacer daño Cámara A huevo Mira Trae una escar wey Con esa vamos a tirar más poca madre A continuación tenemos una joyita de jugador Uno que a la de a huevo te ha tocado Tenemos a ese hijo de remil Que espera a que le hagan la chamba en la bóveda Tú vas preparado Te culeaste a todos en el lugar donde está Kit Te diste una madriza con 5 Llevas así una partida excelente 5 kills El loot de Kit Nada más necesitas healing Porque te acabas de dar en la madre con un chingo de personas Entonces dices Bueno voy a la bóveda No hay pedo Me gileo Y entonces llega un cabrón por la espalda O te echa un trillón de granadas Que fue recolectando como pinche ratita Mientras tú estabas peleando O te da un tiro justo cuando ya te estás tomando las minis Ese hijo de la chingada que se queda campeando Hasta que llegues a poner la tarjeta en la bóveda Pongamos una comparativa Está Satanás Y el hijo de su puta madre que campea la bóveda Como nuestro siguiente jugador odioso A huevo wey Esta partida se viene de huevos Ya tengo todo lo que necesito Ya nada más esperar Yo soy pro player Y se viene la jugada Eres una verga Eres un campeón Venga, venga, venga A huevo No mames Soy buenísimo Ahora sí se viene la win No mames Ahora sí a ganar Mira No tuve que hacer nada Nada más tuve que esperar al cabrón No mames Soy buenísimo No sé cómo no gano torneo Después Como nuestro siguiente jugador odioso Una joyísima Tenemos ese wey Que le acabas de pegar Un 199 Está uno de vida Literal ya sus esperanzas Se las acabas de arruinar Y el wey empieza a construir como enfermo ¿Para qué? Para no dejarte los recursos Aplícala de Me vas a matar Pero no te voy a dejar mis cosas crack ¿Para qué cabrón? Tú ya te vas a la lobby Vas a jugar otra partida Yo me voy a quedar aquí Tragando verga Hasta avienta las minis Al otro lado del río Para que no las agarres Pone su lanzadera Ustedes véanlo En el video ejemplo El cabrón que sacaba todo Con tal de que no te lleves sus cosas Cuando lo matas No, no mames Ya valió verga Ya valió verga No, ya valí madre Y me va a rochear este mamón Pero ¿sabes qué? Ni verga No te voy a dejar nada No, no te voy a dejar nada No te voy a dejar nada Es más, mira Traigo minis A las chingadas Te las voy a aventar No te las voy a dar No te las voy a dar Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Ah, mira Me vas a tirar Me voy a acabar todo Me voy a acabar todo Me voy a acabar todo Tengo lanzadera A ver en qué te vas Hijo de la verga Me voy a acabar todo Todo, todo Nada más no aviento mis armas Porque no puedo Y ya, a la verga No te voy a dejar nada Pinche perro A continuación Hermanos Hablando de la bóveda Hablando de lugares míticos Hablando de armas chetadas Tenemos a ese güey Que logra librar La localización Pero el paso final El paso donde te coronas Como el don vergas De la localización El paso donde llegas A la bóveda La abres como todo un padrote Y dices Fuera de mi pinche localización Yo soy el padrote de aquí El dueño de aquí Esta localización Yo la compré Voy a poner mi casa Y mis hijos van a vivir En este pinche lugar De lo bueno que soy Looteándolo Y de la nada Pues en tu paso final Ves que se están peleando En la bóveda Y dices Bueno Ni modo Me voy a la verga Y te llevas la tarjeta contigo ¿Por qué? Porque a lo mejor No traías healing Dices la pelea Puede estar peligrosa Mejor no me la juego Que me quiten mis cosas míticas Y te vas a la chingada Con la tarjeta Ni siquiera eres para dejarla ahí No, 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 no Te la llevas Porque si el loot de la bóveda No es tuyo No va a ser de nadie Incluso eres tan mierda Que vas Y escondes la tarjeta Porque no quieres Que te ocupe un espacio En el inventario Tenemos al cabrón Que gana las armas míticas Y el loot cheto Pero como ve que se están peleando En la bóveda Se lleva todo a la verga Y deja todos sin loot Incluso esconde la tarjeta Como en el video ejemplo Hijo de su puta madre Está muy peleada la bóveda No, pues saben qué Me voy a la verga Váyanse al carajo Yo me voy Y es más Si yo no voy a tener Las cosas de la bóveda No las va a tener nadie Voy a esconder esta chingadera Y a ver qué van a hacer A ver Un lugar donde nunca pensarían Que está la tarjeta La voy a poner aquí Le cerramos Vámonos a la virga wey Y pues nada hermanos De verdad que me encantó Comentar para ustedes El día de hoy Siempre es un placer Poder traerles un ratito De diversión A sus vidas Ya saben que si no tienen amigos Pato es su amigo Yo soy su amigo Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Y retroalimentenme Qué opinan de esta opción Para una serie nueva del canal Imagínense en un futuro Cada escopeta de siempre Cada pase de batalla De siempre Literal Es un millón De posibilidades Y una vez más Aclarando Me inspire en Smosh Para traerles esta serie Pero adaptándola a Fortnite Así que espero que les haya encantado Espero su retroalimentación Y recuerden seguir a los capos Que aportan este canal Que es Pabro con la edición de imágenes Y Adrip Con la edición del video Yo fui Pato De Algarila Soviético Un fuerte abrazo A todos mis hermanos Y nos vemos en el siguiente video Adiós